Como ya muchos están enterados por la resolución 2509 de agosto del 2012, fuimos clasificados como un hospital de alto riesgo y somos el único hospital del norte del Valle de primer nivel que se encuentra en esta clasificación. Esta clasificación tiene un instructivo que es que a los 60 días de ser notificados debemos presentar un plan de saneamiento fiscal y financiero. Estamos trabajando en esa parte, pero lamentablemente nuestra urgencia en este momento es que al 30 de este mes no tenemos el presupuesto para contratar el personal misional, el personal asistencial que presta sus servicios en el hospital. Por eso estamos tocando muchas puertas, hemos tratado de comunicarnos con el secretario de salud departamental, hemos escrito cartas, hemos pedido un acompañamiento técnico, hemos enviado copia de estos escritos al despacho de la gobernación. La alcaldía lamentablemente tampoco cuenta con el presupuesto para poder ayudarnos en este saneamiento. Entonces estoy a la espera de dónde vamos a recibir la ayuda, porque atendemos una población aproximada de 14.700 usuarios y pues está toda la población Torezana, los corregimientos, las veredas, entonces es necesario seguir recibiendo este servicio del hospital. Si no recibimos esta ayuda, tocaría funcionar con el personal de planta que tenemos actualmente, que son misionales, cuatro o cinco auxiliares de enfermería y dos médicos rurales. Con ellos prestaríamos el servicio de urgencias, pero lo ideal es poder seguir continuando y prestando todos los servicios que ofrece el hospital.